El prime time del viernes fue más que ajustado, aunque Telecinco ganó por poco la batalla. Volverte a ver, el espacio de sorpresas de Carlos Sobera, y que contó con Natalia y Bárbara Rey como invitadas, situó como lo más visto de la noche con un 12,4% de cuota y 1.150.000 espectadores, según los datos de Cántar Media ofrecido por consultoras y cadenas. Además, la emisión de Arroba Volverte a Ver TV logró en la noche de ayer el 12,4% de cuota de pantalla y alcanzó la cifra de 1.150.000 espectadores. Además, más de 4 millones vieron al menos un minuto del programa. La cinta se convirtió en lo más visto de la noche en número de espectadores de media, con casi 1,2 millones de espectadores y una cuota del 11,9%. Anteriormente, emitió reposiciones de El Paisano, la primera de ellas obtuvo una media del 9% de cuota y 1.009.000 espectadores que prácticamente se mantuvieron fieles en la segunda entrega. El concurso Crash emitido anoche en la 1 reunió a 465.000 espectadores y promedió el 5,5% de cuota. Esto además sirve para que Antena 3 Noticias 1 se posicione entre lo más visto del día con 2.057.000 espectadores y un ser del 18,1%. Picked at twitter.com slash 5zxv5bp10xatrescommunicacion editresmediacom 25 de agosto de 2018.